El terruño costarricense ha sido por muchos años una de leyendas que nuestra familia contaba para asustar a los carajillos y para que se criaran como buenos cristianos. Me acuerdo de una de esas reuniones, mi mamá había hecho cafecito y tortillas mientras comentábamos la tragedia del hijo de la vecina, que por andar de mal portado a altas horas de la noche se llevó tremendo susto con la cegua y lo dejó mudo. Desde ese momento se me quedó grabada esa historia en la cabeza. Yo formaba parte de un grupo de bolleros que semana a semana viajaba a la abuela a vender dulce. Yo era el menor de la caravana, ya que a mí me tocaba trabajar desde Carajillo para ayudar a mi madre, pues mi tata se había muerto desde que yo estaba muy pequeño. Ese día partíamos desde el poró a las cinco de la tarde y formábamos la caravana trece carretas con lo mejor de los bueyes de la zona. La noche se veía muy misteriosa y pensaba algo malo, porque por ahí dicen que aparecía la cegua. Y esto fue lo que nos pasó. Estoy cansado de seguir caminando. Ya yo estoy muy cansado. Estamos a punto de llegar al río Poaz y ahí yo no quiero estar ni cinco minutos, porque dicen que sale esa vieja a la cegua. Y tática Dios que me pase algo allá, me ponga, me ponga. Entonces se deja alegar, vea que bastante nos falta para llegar y no ve que el sol ya se está escondiendo. Ah, esto no era lo que yo quería, que en medio camino nos cayera la noche. Todo por pasar a comprarse ahí una pacha, como si en el pueblo no encontrara. No, hombre de Dios, deje de alegar tanto. Voy a ir a ver yo qué es ese asunto. No, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Dame pa' arriba. Y por cierto, decime una cosa. ¿Cómo se llama la canción que estaba sonando en la cantina? Sí, se llama Corto Limón, pero yo no sé de quién sea. ¿Será por eso que hoy te vuelvo a recordar, sentada junto al mar, allá en Puerto Limón? Puerto Limón, Puerto Limón. Salud. Mira ahí, mira ahí, esa muchacha hermosa sentada junto a esa piedra. ¿Qué estará haciendo por acá a estas horas? ¿Será que se perdió? Cantémosle para que me vuelva a ver. No, mejor no, dejémosla ahí tranquila, no me da mucha confianza. Yo le voy a cantar. Sentado junto al mar, me empiezo a preguntar, ¿por qué será que hoy te vuelvo a recordar? Tu voz, tu piel, mi adiós, y aquella tarde que nos vio morir de amor. Si hubiéramos sabido quién era, ni nos hubiéramos acercado. Vea, le gusta lo que le canté. Acerquémonos. Poco a poco nos acercamos, y cuando Jacinto quiso tomarle la mano que ella les ofrecía, vio lo que realmente era. Unos relinchos que retumbaron por toda la oscuridad fue lo único que se oyó. Y unos dientes tan grandes que pudimos apreciar a pesar de la carrera, porque íbamos tropezándonos unos con otros. En varias oportunidades nos hicimos una piña, pues nadie quería quedarse atrás del gran temor. Pasados 30 minutos empezó a llegar la calma y fue cuando nos dimos cuenta que habíamos perdido un compañero. Nos fuimos a buscarlo y lo encontramos bien abrumado, con los pantalones todos mojados. Un mal olor empezó a cundir en el ambiente, y desde ese día no volvimos a pasar por ahí en las noches. Confirmando de ese modo la tragedia que vivió el hijo de la vecina. La leyenda, cumpliendo su cometido, nos enderezó un poquillo. Como nuestros tatas y abuelos querían, mientras nos metían esas historias en la jupa. Como nuestros tat ¡Fonnipercita la también! ¡Fonnipercita la aún! ¡Fonnipercita la SPEAKER 3 ¡Fonnipercita la que todo lo accommodate! ¡Cajaja! ¡Fonnipercita la que todo lo hablando! ¡Fonnipercita la que todo lo son cada vez! ¡Fonnipercita la que todo lo hacen! ¡Gracias!